Amigos, esta semana les traemos una mamasa de Puerto Rico, nene, y también es de Panamá, todo en uno, o sea, ella es Sheila Marie. ¿Y qué creen? Hoy cumple 23 años aquí, así que happy birthday to you, happy birthday mamacita, happy birthday mamayrina, happy birthday mamazota to you. Sheila Marie nos cuenta cómo se mantiene en forma, de acuerdo a ella, el baile forma parte de su régimen de ejercicios, ya que es una bailarina profesional, tómala, siempre va al gimnasio por una o dos horas, se entrena súper duro, hace boxeo, yoga, de todo compadres, así que ahí la tienen. Pero nos confesó que su novio es un entrenador personal, ya sabía yo compadres, de acuerdo a Sheila Marie, si tuviese que elegir una parte favorita de su cuerpo, ¿cuáles creen que serían compadres? Sus abdominales, tómala, puro six pack, así que ya la vieron primero la mamasa de la semana, por siempre aquí en Ritmo Deportivo, feliz cumpleaños, mamasa Sheila Marie.